bienvenidos de nuevo a 7 días retomo la actividad que dejé hace un tiempo por distintos motivos y quería comenzar en primer lugar repasando lo que ha sido las últimas notaciones en el blog como veréis se trata de una serie englobada dentro de una temática que empecé hace tiempo de para entender la paleoantropología y en este caso concreto lo que hago es tratar de ofrecer las pinceladas los detalles más importantes acerca de cuáles son las especies que reconocemos de nuestros antepasados es decir de los homininos en este sentido la anotación la serie se llama el arbusto evolutivo está dividido en varias en varias partes para hacer más accesible más comprensible lo que sabemos hoy en día acerca de cómo fue esta evolución hemos de saber que la típica imagen de la evolución humana como una marcha hacia la complejidad de homo sapiens desde unos antepasados simiescos muy parecidos a los chimpancés ha quedado totalmente totalmente descartada y en su lugar lo que vemos tras el análisis de las nuevas especies y de los fósiles que van apareciendo es que nuestra evolución no fue tan sencilla como en principio pensábamos sino que ha habido una enorme complejidad ha habido ramas de nuestros de nuestro arbusto evolutivo que desaparecieron sin más es decir se extinguieron las especies otras prosperaron en su lugar y comprender y tratar de averiguar de dónde viene cada especie donde termina y donde surge una nueva es decir para tratar de encontrar una línea evolutiva se ha vuelto cada vez más complicado en cualquier caso lo que lo que he pretendido con esta serie de anotaciones es ofrecer una imagen esquemática de datos muy concretos muy fáciles de asimilar acerca de lo que sabemos de los distintos grados de los distintos taxones especies que hoy en día consideramos como antepasados nuestros cada entrada tiene tiene una explicación acerca de los grados en los que se divide y cómo se clasifican explico el nombre taxonómico las características principales cuál es el fósil que se tiene como modelo como ejemplo para incluirlo cualquier novedad que aparezca en el registro fósil para incluirla o no en esa en esa categoría y sobre todo también un tema que me consideraba muy importante un acceso directo a todos los artículos en los cuales se ha descrito cada uno de esas cada una de esas especies en definitiva como veis lo que trato es de esquematizar y hacer accesible la comprensión acerca de cuáles son las especies con un objetivo claro vamos voy a tratar de explicar con más profundidad cómo ha sido esa ese progreso si es que lo ha habido esa esa forma de evolucionar de nuestra especie y dónde surgió como cuál fue el camino que llevó la influencia del ambiente en definitiva cómo fue la evolución de nuestra especie hasta llegar a ocupar todos los continentes para ello creía que era importante hacer esta primera aproximación esquemática para no cansar y después utilizarla como siempre como lugar de referencia para acudir a ella en caso de que de que alguien quiera profundizar en algunos detalles en definitiva espero que os interese esta serie de anotaciones cualquier comentario cualquier duda las las trataré de resolver ya sea a través de comentarios en youtube en el blog o por redes sociales así que de verdad no dudéis en preguntar que lo importante de estas cosas es hacerse preguntas para tratando de encontrar una respuesta comprender mejor cómo ha sido todo esto que desde luego no es tan sencillo y tan fácil como se pensaba hace escasas décadas en definitiva espero que os interese y a vuestra disposición bueno y las novedades científicas de la semana que quería comentar se trata de el primer paso para una posible retractación de varios artículos os cuento el caso se trata de una carta que se publica hace unas semanas en un repositorio abierto de un arqueólogo y un paleontólogo acerca de un yacimiento en alemania un termas feld que es muy conocido lleva excavándose desde los años 70 del siglo pasado y que lo que vienen a decir en este en esta carta abierta es que tres artículos publicados en quaternary international una revista de revisión por pares adolecen de ser de serios defectos metodológicos y también acerca de la interpretación de unos fósiles que se han utilizado para decir que los nuestros antepasados los homininos entraron en el continente americano perdón en el continente europeo hace alrededor de un millón de años para que nos centremos un poco tenemos que saber que la idea generalmente aceptada acerca de cómo se ha producido la colonización de europa partía de los fósiles más antiguos que se encontraron en la cuenca la sierra de la cuenca de wadix baza en orce concretamente son es un fragmento fósiles de hace aproximadamente un millón de años la idea como digo era que la entrada en el continente se había producido bien por la costa sur española o bien por el este europeo a través de las zonas costeras por lo tanto la entrada o sea la colonización del interior del continente europeo se habría producido mucho más tarde decenas de miles de años más tarde por lo tanto el hecho de que tres artículos publicados en esa revista quaternary international en 2013 2016 y 2017 diciendo que había restos que había pruebas de la presencia humana en ese yacimiento alemán hace un millón de años pues evidentemente traía tenía su importancia porque venía a cambiar como digo el panorama de lo que sabíamos qué es lo que ha sucedido pues que este arqueólogo y este paleontólogo alemanes uno de ellos el director principal del yacimiento lo que vienen a decir es que los fósiles utilizados los restos los huesos utilizados para esas conclusiones o bien habían sido robados algunos de ellos del propio yacimiento se habían entregado de forma anónima en museos de la zona o que adolecían la interpretación de serias defectos esto nos trae a la memoria casos tan recientes como el del yacimiento de cerúti mastodón en estados unidos en américa ese yacimiento recuerdo que ya tratamos en profundidad en este blog lo que los defensores del artículo que se publicó en hechos defendían que la presencia humana en el continente americano se podría rastrear hasta hace 130 mil años multiplicando con mucho los la fecha comúnmente aceptada de alrededor de 30 mil años cómo se hizo aquello pues lo mismo que en este caso con pruebas indirectas es decir no se encuentran fósiles o huesos de los homininos lo que se encuentran es un yacimiento en principio de fauna que se convierte en arqueológico en yacimiento en arqueológico en el momento en el que los huesos se encuentran marcas de corte o fracturas supuestamente producidas por la manipulación de nuestros antepasados eso pasó en cerúti mastodón y eso es lo que también alegan los investigadores que han publicado esos estudios lo que dicen es que los huesos de ciervo y de otros animales presentan unas marcas de corte distintivas de su de la utilización de herramientas de piedra para extraer la carne etcétera etcétera es decir lo que lo que defienden es la utilización de herramientas para comer para lo que llamamos una carnicería hacer extraer el alimento de esos huesos y esa es la prueba que encontramos hoy en el yacimiento pues como digo lo que sucede es que estos arqueó este arqueólogo y este paleontólogo lo que dicen es que muchos de los huesos utilizados para el estudio simplemente fueron robados del yacimiento por lo tanto desconocemos qué ha sucedido desde que se extrae del yacimiento hasta que es analizado es decir han podido sufrir daños roturas producidos no tiene por qué intencionadamente pero producido obviamente mucho después de su deposición en el yacimiento por lo tanto pierde totalmente cualquier validez científica o que la metodología empleada es adolece de importantes defectos esto tiene una trascendencia muy muy interesante porque los editores de la revista ya han pedido explicaciones a los autores acerca de no sólo como fueron como accedieron a los huesos en los cuales lo cuya descripción hacen en esos estudios sino también que expliquen en detalle la metodología empleada y esto tiene su aquel porque supuestamente toda esa información ya debería haber sido recabada por el revisor por los revisores que analizaron los manuscritos antes de ser publicados en quaternary internacional internacional por lo tanto lo que vemos en el trasfondo es un defecto profundamente importante en la revisión de esos tres artículos ahora se han marcado como dudosos porque los investigadores según la revista no han ofrecido pruebas o explicaciones contundentes acerca de dónde estrogeno los huesos y cuál ha sido su intervención en la publicación del estudio por lo tanto hay que tener eso en cuenta no estoy diciendo ni nadie todavía está diciendo que los investigadores hayan robado ellos los huesos o que lo hayan hecho esa mala interpretación de forma intencionada lo que se está diciendo por ahora es que no se ofrecen explicaciones suficientes acerca de cómo se ha llevado a cabo esa investigación y de nuevo esto trae el viejo debate acerca de la utilidad la necesidad o cómo está hoy en día enfocada la revisión por pares antes de publicar cualquier investigación en una revista científica parece evidente que los fallos son son importantes y aunque hemos visto casos recientes como como hemos comentado antes nadie duda de que muchos de los artículos que se publican todos los días pueden adolecer de similares defectos metodológicos por lo tanto como digo es un asunto importante un asunto que hay que seguir y seguiremos la evolución de todas estas circunstancias hasta que los autores den sus explicaciones y la revista se pronuncie definitivamente sobre la validez de esos tres estudios científicos en definitiva eso es la ciencia a diferencia de lo que sucede con la falsa arqueología o aquellos que defienden teorías totalmente rocambolescas la ciencia corrige corrige aquellas imperfecciones que pueda haber por lo tanto esto no debe servir como ya han hecho muchos para echar por tierra el trabajo que están haciendo todos los días numerosos excavadores arqueólogos paleoantropólogos en yacimientos de todo el mundo lo que viene es a reafirmar la validez no sólo del método científico sino de la labor que hacen colegas de esos científicos para poner a prueba las afirmaciones o las conclusiones de otros estudios publicados previamente bueno y esta semana como siempre os recomiendo también un libro en este caso uno que acaba de publicarse a tapuerca 40 años inmersos en el pasado escrito a dos manos por eudal carbonell y rosa tristán y publicado en national geographic se trata como dice su título de un repaso a los 40 años de historia de los yacimientos de la sierra de atapuerca yacimientos que podemos considerar sin sin ser exagerados como de los más importantes del mundo no sólo por lo por lo que ha ofrecido ya acerca de la evolución de nuestra especie sino también por lo que está por venir este año en la última temporada de excavación se han empezado a excavar nuevos yacimientos dentro de la sierra que prometen ofrecer mucha más información acerca de cuál fue de cómo fue nuestra cómo ha sido nuestra evolución evidentemente está escrito por uno de los codirectores y una de las personas que trabajó de primera mano cuando se iniciaron los trabajos y por rosa tristán una profunda conocedora de estos yacimientos y también de las personas que sean que están implicadas contamos con entrevistas con datos importantísimos y también muy interesantes acerca de cómo se ha desarrollado desarrollado el trabajo durante todos estos años trabajo que no ha faltado de complicaciones que no ha estado exento de complicaciones y también de enormes alegrías podemos decir que el descubrimiento por ejemplo de homo antecesor supuso como muchos han definido la puesta de largo de la paleoantropología española hasta ese momento predominaban los trabajos de los paleoantropólogos europeos sobre todo ingleses alemanes y americanos y como digo el descubrimiento de homo antecesor la descripción de la especie de la que se han cumplido un aniversario casi hace ya casi 20 años de su descubrimiento como digo vino a poner de relieve la importancia no sólo de la paleoantropología española de los científicos españoles sino también la importancia de los distintos yacimientos que tenemos en la península ibérica en definitiva es un libro muy muy interesante repleto de anécdotas datos muy 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 curiosos acerca de cómo se ha desarrollado la investigación esos esos datos que dan vida a a temas que pueden parecer muy áridos que dan vida y conoce y nos permiten conocer la intrahistoria las profundidades de cómo se desarrolla el trabajo durante cómo se ha realizado el trabajo durante todo estos años en definitiva un libro perfectamente asequilibre para todos y necesario también y antes de despedirme y recomendaros que compartáis el vídeo en redes sociales etcétera etcétera me gustaría recordaros un asunto muy importante que está por llegar pero primero permitidme vale efectivamente dentro de menos de un mes tenemos por fin desgranando ciencia 4 se va a celebrar en el parque de la ciencia de granada entre el 14 y el 16 de diciembre y vamos a contar con estupendas novedades no sólo relativas a la forma en la que se desarrolla el evento sino que hemos pensado también un día hemos planteado un día para hacer un curso de divulgación para aquellos científicos que quieran depurar sus técnicas a la hora no sólo de escribir artículos divulgativos sino también grabar vídeos etcétera etcétera una serie de técnicas explicadas por algunos de los más importantes divulgadores de este país después contamos con el con el con el programa habitual de charlas en el auditorio entre el 15 y el 16 rodeado evidentemente de los talleres habituales de un montón de sorpresas que obtenemos preparadas tanto para pequeños como para mayores para que podáis alternar y podáis encontrar siempre algo que os llame la atención y os interese durante esos tres días otra de las novedades importantes es que vamos a contar con una feria del libro hemos invitado a cuatro editoriales centradas en la divulgación científica así que contaremos con un stand de cada una de ellas donde podremos comprar no sólo los libros y las revistas que más nos gusten sino también hablar con algunos de los autores de esos libros y obtener como siempre nuestros libros firmados en definitiva promete ser una edición fantástica las novedades que hemos preparado este año espero que os sean de interés otra de las más destacadas es la traducción simultánea lenguaje de signos de todas las charlas que se que se ofrecen en el auditorio principal y en definitiva otra serie de sorpresas que no quiero ir desvelando pero que veréis a lo largo de estas semanas en la web del evento granada.hablandodeciencia.com en definitiva si todavía no sabéis lo que es hablando de ciencia y desgranando ciencia estáis tardando en entrar en la web porque vais a descubrir cosas que os van a encantar espero que nos veamos en granada gracias 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 gracias